¡Hola Faunáticos! Bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué los gatos caen siempre de pie. ¡Vamos allá! Esta gran habilidad que tienen los gatos se debe sobre todo a su sistema vestibular, que es algo que tenemos los mamíferos en el oído, que es lo que determina nuestro equilibrio, y también evidentemente a su gran agilidad y flexibilidad, que no todos los animales la tienen. El sistema vestibular de los gatos responde en unas décimas de segundo, y lo que hace el sistema vestibular es hacerle saber al gato cómo está su cuerpo respecto a su centro de gravedad. Hay una ley física que se llama ley de conservación del momento angular, que lo que quiere decir de forma resumida es que un objeto cayendo no puede hacer un giro de 180 grados mientras cae, ya que la velocidad de caída es igual a cero. Para burlar las leyes de la física, los gatos tienen que cambiar la velocidad de su cuerpo al caer, y lo hace con su sistema vestibular que hace que todos los músculos de su cuerpo funcionen de una manera muy concreta. El proceso de caída del gato empieza con un giro de la cabeza. Suscríbete. Gracias. En primer lugar, el gato gira la cabeza y acto seguido encoge la espalda, recoge las patas delanteras y estira la cola y las patas traseras. Esto lo que provoca es que haya mayor peso en una parte del cuerpo que en la otra, lo cual cambia la velocidad de caída de un lado del gato y del otro. Esto es lo que le permite realizar el giro. Acto seguido, encoge las patas traseras y estira las delanteras, encorvando la espalda, y esto provoca que el gato gire. En este momento el gato ya se encuentra en posición para caer de pie y lo que hace es arquear la columna, lo cual provoca un efecto de paracaídas. Eso hace que reduzca la velocidad de caída incluso hasta la mitad respecto a cualquier otro mamífero, como por ejemplo un humano. Y para acabar, los gatos tienen un sistema de amortiguación muy bueno. Lo que hacen es caer primero con las patas delanteras, con las uñas fuera para evitar cualquier tipo de resbalón. Entonces caen primero con las patas delanteras y reparten la fuerza del impacto por todo el cuerpo poco a poco hasta que escapa. De esta manera apoyan las patas delanteras, arquean la columna y acaban cayendo con las patas traseras. Cualquier otro animal que no tuviera esta flexibilidad caería con todo a la vez, por así decirlo, y entonces la fuerza del impacto sería tremenda. El gato lo que hace es repartir esa fuerza para que su cuerpo pueda soportarla. Si os fijáis en los especialistas de cine o en la gente que hace parkour y cosas así, siempre que caen, aunque no sean desde alturas tan altas, siempre que caen terminan rodando para repartir la fuerza del impacto. Ya que si caes de golpe en una posición fija, el impacto es muy fuerte contra la parte que recibe el contacto contra el suelo. Esta habilidad de los gatos les permite llegar a sobrevivir desde grandes caídas y por eso tiene esa fama de 7 vidas. Se han documentado gatos que han caído desde 32 pisos o alturas, así creo que era, y han sobrevivido. Pero esto no quiere decir que todos los gatos caigan siempre de pie y que no les pase nada, ya que puede pasar que sufran lesiones. A lo mejor no mueran en la caída, pero sí que pueden sufrir roturas de huesos o otras lesiones que pudieran ser graves. Por tanto, hay que intentar evitar estas situaciones en las que nuestros gatos se puedan caer. Si por ejemplo vivís en un piso o en un sitio con cierta altura, intentad tener cuidado siempre con las ventanas, con las terrazas y demás, ya que los gatos, aunque sean muy hábiles, muy ágiles y demás, siempre puede pasar que se resbalen, que estén despistados o que vean un pájaro o un bicho o algo que les llame la atención y sobre todo cuando son gatos jóvenes, muy juguetones y tal, pueden tirarse a por él y no darse cuenta de que debajo no hay más terraza o más ventana y se caigan al vacío. Entonces, aunque puede pasar que se caiga y no le pasa nada, es mejor evitar ese posible riesgo. Vais a ver el proceso a cámara lenta. Pero antes, si quieres saber más cosas curiosas sobre los gatos como esta o como otras tantas que os he contado, os dejo una lista de reproducción ahí arriba sobre los gatos, darle a like a este vídeo, comentar y compartirlo para que llegue al mayor número de gente. Y si no le has dado al botón de suscribirte, suscríbete. Vamos a verlo. Pues eso ha sido todo, favoráticos. Adiós. Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte. Y después, si quieres, puedes darle a este otro vídeo que es el que más te va a gustar. Así que venga, dadlo rápido, venga, venga, dale, 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 dale. Adiós. Adiós. Adiós.